En su segundo año de administración, el edil de Loma Bonita, Víctor Lagunes Cervantes, señaló que le faltó por concluir entre un 20 y 30% de las obras que se tenían priorizadas para este año. Quizás nos quede algunas pendientes por ahí, pero con un porcentaje, un porcentaje por decir un 20 o 30% que no se haya hecho, pero también serían unas de las 60 o 70 obras, serían cuando más unas 4 o 5 que no se terminen, pero la mayor parte ya van a quedar concluidas. En una entrevista para este medio, señaló que el no haber terneado las obras no implica ningún problema, ya que la mayoría de estas fueron de beneficios para el pueblo y las que no se concluyeron se terminarán en el próximo año. Estas son unas obras muy importantes para nuestro municipio, son unas pavimentaciones de los dos caminos, el camino que va con Guatlacojalpan, que ya hay una pavimentación ahí de casi 6 kilómetros, y otra que va del aeropuerto a Mistán, esta ya se iniciaron los trabajos de pavimentación, ahí ya están 3, va por etapas, son 3 kilómetros, en diciembre ya también más o menos se llevan a cabo otros 3 kilómetros, pero fue ir por etapas, hasta Mistán son más o menos 13 kilómetros que estas obras, ahora sí que nos apoyó el gobierno federal a poder bajar esos recursos para poder ejecutar. En cuanto a su segundo informe de actividades, que será el día 20 de este mes, mencionó que en dicho evento dará a conocer a la ciudadanía los resultados de los avances que hubo durante este año de actividades. Recalcó que en estos dos años que lleva está dando resultados, ya que cuenta con la experiencia adquirida del primer año de administración. Como lo decías, el primer año es para aprender, el segundo año que estamos, hoy sentimos que lo llevamos bastante bien, y el tercer año, bueno, es para complementarse y levantar maletas. Entonces sentimos que estamos haciendo las cosas transparentes, estamos dando resultados y estamos trabajando bien para nuestro municipio. Gracias.